Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailinYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. MailinYa.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Fernando Tellado, emprendedor, profesor, blogger, escritor, apasionado y experto en WordPress que además tiene Ayuda WordPress, el blog más visitado del mundo en habla hispana sobre temas de WordPress. Fernando además es profesor, autor de varios blogs y escritor, WordPress 5, la guía completa, WordPress 1001 trucos y el año sin pantalones, entre otros. Así que con Fernando hablaremos de emprendimiento, de negocios online, de blogs, de crear contenidos, de WordPress y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Fernando y muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti Alfonso. Es un placer charlar un ratito aquí contigo de todas estas cosas del Internet. Eso es. Muy bien, si te parece Fernando, pues hay algunas personas que nos están escuchando y que quizás no te ubican o han oído hablar de ti pero no saben exactamente. Cuéntanos un poquito brevemente tu historia y luego ya entramos un poco más en detalle sobre toda la parte de WordPress, el blog, etc. Bueno, yo empezaría por decir que yo soy de letras, ¿no? Porque como parece que esto, como has dicho, un perfil así como muy técnico, muy de cosas así, frikis de WordPress y Internet y demás y consultorías y esas cosas. Yo soy de letras. Lo que pasa que, bueno, pues por afición siempre me ha gustado escribir y pues hace muchos años yo trabajaba en una multinacional y en los ratos libres me dedicaba a escribir y mandar artículos, yo que sé, por de actualidad o de temas de tecnología, pues sobre todo muchas cosas de Apple y cosas así y yo los mandaba a los periódicos, especializados o no y no me publicaba nadie. Con lo cual le dije, mira, o soy muy malo o no se enteran. Digo, da igual, yo lo que quiero es que la gente me lea porque escribir para ti mismo, pues yo que sé, pues no era mi plan, ¿no? Y entonces me abrió un blog. Y bueno, pues a lo tonto a lo tonto, pues enredando como le echaba horas en el blog y yo soy bastante intenso en todo lo que hago, o sea, no tengo término medio para nada, pues ya como tenía un blog, pues me puse a ponerle bonito, a tunearlo, lo hice con varias plataformas, bueno, de un poco de todo. Las plataformas que había entonces, PHP Nuke, Blosspot, un poco de todo, y caía en WordPress. Me pareció muy pensado para escritores y sobre todo era muy manipulable porque era de este tipo de software que se llama de licencia abierta, open source o software libre, y entonces todo el código estaba disponible para manejarlo. Y es verdad que yo, sin ser técnico, pero bueno, leyendo, además el código se puede leer porque al final es como un idioma y ya me gustan los idiomas, he sido traductor también de inglés a español, incluso traductor jurado, pues lo entendía, o sea, lo entendía, el código sencillo lo entendía y empecé a toquetear cositas. Y entonces me abrí un blog que me puse de ayuda a WordPress, me cogí un dominio con otro chico para ir apuntando ahí las cosas que vamos aprendiendo de esto de WordPress. Pero a modo de, pues eso, como de trucos, como blog de notas, de nuestros truquillos que vamos aprendiendo, cómo tunear esto, o si quieres poner un calendario en tu blog, pues hay un plugin que hace no sé qué, no sé cuánto, o sea, todo a modo recordatorio. Y bueno, yo seguía con mi intensidad y con mis ganas de que me publicaran cosas de actualidad, de pensamientos sobre comunicación política y todas estas cosas y no me hacía caso ni Dios. Total, que bueno, en un momento dado dejé de trabajar en la multinacional, que es que era Carrefour, que estaba de jefe de compras nacional aquí en España. Y bueno, por temas de salud, al final vi que se me iban a despachar con, como se dice, con una corona de flores y sin haber vivido mi vida. Y dije, mira, de lo que sea, pero me busco la vida. Y nada, empecé a mandar artículos, al final me empezaron a publicar, yo seguía teniendo mi intensidad por otro lado, pero empezaron a publicarme en una red de blogs, en medios y redes, con tan buena suerte de que me contrataron como jefe de edición, como responsable, como redactor jefe, por decirlo de alguna manera, de una red de blogs, de un montón de blogs. Con el paso del tiempo llegué a ser CEO de esta red de blogs, de la empresa, medios y redes. Y bueno, aprendí mucho. Empezamos a hacer webs para otras personas también, que nos lo pedían, para otras empresas. Ahí reforcé un poco mi conocimiento sobre WordPress, los lenguajes de programación, el PHP, el HTML, todo este tipo de cosas. Y yo en paralelo siempre tenía mi blog. Y en el año 2008 me dieron un premio en evento Blog España, un evento que ya no se hace, pero que era muy renombrado en aquel momento. Y me dieron el blog del año, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues fue todo un poco paralelo. Y de repente el blog este que teníamos yo, de blog de notas y tal, de ahí, de recordatorio, empezó a hacerse muy popular, pues sobre esos años WordPress empezó a ser muy popular, 2008, 2009 y tal. Y empezó a tener mucho tráfico, entonces pasó de ser una cosa de entretenimiento a ser un hijo tonto. Un hijo tonto que de repente me costaba dinero porque tenía tanto tráfico que el alojamiento web, el hosting que se le llama, pues me costaba un dineral. Y empecé a buscarme patrocinadores y no sé qué para que me pagaran el hosting y por lo menos me saliera gratis. Y de repente me empezaron a llamar de otros sitios. De repente me llamaban para hacer un máster de posgrado de una universidad porque donde antes daban la asignatura de programación en PHP o programación o creación de páginas web con Dreamweaver, no sé si os acordáis alguien de aquel programa que había de Adobe, lo habían sustituido por lo nuevo, lo nuevo era WordPress. Y claro, se ponían a buscar que quién sabía de WordPress en España y el único que publicaba cosas al respecto era yo. O sea, al final esa intensidad por difundir, por compartir cosas, porque al final a mí lo que se me da bien, compartir y divulgar cosas, pues llegó alguien y me empezó a salir trabajo, pues eso, de formación, posteriormente de consultoría, me siguieron pidiendo la gente a hacerle webs y yo seguía con mi blog. Y a lo tonto, a lo tonto, bueno, fui dejando el resto de cosas y me quedé pues como en el blog, como una especie de centro o de sede central un poco de mi actividad donde yo sigo escribiendo a diario después de 15 años, yo publico ahí las cosas que voy aprendiendo, o sea, el objetivo del blog sigue siendo el mismo, yo voy escribiendo las cosas que aprendo a diario trabajando con clientes que a los que les hago la web o les limpio una web pues la han hackeado, cosas de estas y bueno, pues ahí me viene el tráfico y me viene el negocio y bueno, pues al final creé empresa, monté una SL, tenemos tres personas contratadas a tiempo completo y bueno, pues como digo yo, pues pagamos facturas y damos empleo, ¿no? Y estoy muy orgulloso porque es sobre algo que me gusta, sobre una cosa que empezó siendo un hobby y ha terminado siendo una profesión y hoy puedo decir que me dedico por, para y de WordPress. Vale, vale, vale. Según resumen, somero. Vale, vale, pues perfecto, vamos, yo creo que vamos a entrar un poquito al detalle porque bueno, has tocado varios temas que me parecen muy interesantes. El primero quizás sería, llevas 15 años escribiendo en un blog, ¿cómo te organizas para escribir en un blog? ¿escribes lo que se te ocurre por la cabeza, el último truquillo que has encontrado o tienes un calendario donde dices voy a ir escribiendo esto, esto y esto y luego con objetivos deseo o simplemente sigues intentando compartir lo que aprendes? Básicamente, por resumirlo del final, o sea, yo comparto lo que aprendo y lo que sé en cuanto a organización, planificación y demás. Yo sé que en todas las escuelas de marketing y yo he sido profesor en varias escuelas de marketing, se habla de que hay que hacer un calendario de publicaciones, programarlo, definir las palabras clave, ver los tiempos, los momentos, las oportunidades de cada mes, que si el Black Friday, que si la Navidad, que si no sé qué. Yo he hecho todo eso, yo he sido redactor jefe de una red de blogs y he trabajado mucho eso con blogueros, yo he tenido 70 blogueros a mi cargo, pero yo para mí no, en mi blog es, eso es como un blog personal, yo no tengo programación ninguna, todas las semanas escribo prácticamente todos los días de lunes a viernes y siempre tengo algo, entonces hay días que escribo por la noche, hay días que escribo por la mañana y no tengo una programación, o sea, sí que hay algo que yo diría a todos los que ellos que se quieran dedicar a escribir y es que para escribir hay que leer mucho, es curioso, primero porque leer te educa, te forma y te enriquece en todos los sentidos, incluso a la hora de saber tú expresarte también, de no repetirte demasiado con las expresiones, los adjetivos, etcétera, y segundo porque si tú estás hablando de algo que sabes pero además te alimentas y te enriqueces día a día de lo que otros comentan pues te dan ideas, te dan ideas, entonces yo leo mucho, yo lo dedico todas las mañanas lo primero que hago hablando a las 7 y entre 7 y 8 y media más o menos me dedico a leer, entonces yo leo y voy apuntando a mis ideas, a veces tengo herramientas, a veces lo hago en un blog de notas, a veces tengo como una agenda de recordatorios y cosas así, de cosas de las que quiero escribir, o me cojo y me arrastro un enlace a una carpetita de post-futuros que algunos al final tienen efecto y otros se quedan ahí muertos y termino borrándolos, es un poco mi día a día, hay veces que no, que de repente se me ocurre, acabo de arreglar una web para un cliente el día anterior justo y echo una cosa y digo, pues esto no lo he comentado nunca en el blog, venga, por lo que voy a escribir, o descubro un plugin por ejemplo para Wordpress que hace una cosa muy chula por lo que sea y lo comparto, pues comparto, lo pruebo, no sé qué, también te digo lo de mi intensidad que es mítica ya, me provoca que a veces lo que yo tengo pensado un post que va a ser, voy a tardar 10 minutos en hacerlo, de repente, mira, voy a compartir un plugin que hace no sé qué y digo, ay, estás sin traducir, bueno, yo colaboro mucho con Wordpress, Wordpress no lo pone el ayuntamiento ni hay ninguna empresa, lo hacemos voluntarios, yo soy voluntario de Wordpress también, digo, bueno, voy a traducirlo, perdona, digo, voy a traducir el plugin y digo, vale, ya lo pongo para que así la gente cuando lo pruebe lo tenga en español y luego digo, ay, esto no se podrá también hacer con algún codiguito sencillo, ah, venga, pues voy a buscarme la manera de hacerlo con un código y oye, y no habrá algún otro plugin que haga lo mismo, igual lo hace distinto, lo hago mejor, me pongo a buscar, no sé qué, lo que iba a ser un post que me iba a ventilar en 5 minutos diciendo, mira qué plugin más chulo es lo que hace, me termino tirando dos días para hacerlo, bueno, pues me pasan esas cosas, pero bueno, yo me lo paso bien, porque al final, es que yo me dedico a esto, entonces, lo malo, muchas veces que se enseña mal en las escuelas de más que decir, es cuando se dice, temáticas que debes tomar para ganar tráfico, cuando hablabas del SEO, ¿no? No, tú lo que tienes que hablar es de lo que sabes y si no aprendes y si no cuentas lo que vas aprendiendo, pero hay tanta información en internet, tantísima, que mucha gente se plantea y decir, joder, ¿qué voy a contar yo que no haya contado ya alguien, ¿no? Que eso, por ejemplo, no se le dice en las escuelas de marketing a los chavales y hay que decirle, mira, lo único que tú puedes contar que no ha contado nadie es tu visión de lo que pasa, porque en eso sí que somos únicos, cada uno tenemos una opinión y una visión distinta sobre las cosas, incluso a la hora de analizar, yo qué sé, la situación política o el último gadget de Apple o el último plugin que ha salido para WordPress, si lo has probado, todos tenemos una opinión distinta en base a nuestra experiencia, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra forma de utilizar la herramienta, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos distingue del común de los mortales y eso es lo que nos hace únicos y es lo único que nos va a permitir, pues, primero, no desanimarte, porque te desaniman muy fácil si tú piensas que estás tocando temáticas que tienen mucho tráfico y tal y de repente ves que no te llega el tráfico, que no te lee nadie, que no sé cuántos, pero por lo menos si te quedas a gusto contando tu opinión, ya sea en un blog de cine o de recetas, por lo menos has contado lo tuyo y eso siempre es, pues, es algo psicológico, ¿no? y es algo que te sienta bien, dice, pues me queda a gusto, pues ya está, a mí, por ejemplo, mucha gente me dice, no, ¿cómo te mojas y tal? digo, pues es que si no lo hiciera, yo que aporto, así, ahora mismo, por ejemplo, con el SEO, las empresas de hosting no se preocupaban por WordPress hace 10 años, ninguna, yo he colaborado con algunas para ayudarlas a especializarse en WordPress y solamente alguna me ha hecho caso, el resto, lo que han hecho ha sido cuando han visto ya que todo el mundo pedía WordPress, han sacado un producto WordPress y han contratado o han cogido, aparte de su personal, los han puesto a escribir posts para SEO a lo bruto en sus blogs de empresa, y en algunos me han pisado posts que yo tenía explicando cómo se hacía tal o cual cosa, en otros no, pero lo que pasa, lo que no se dan cuenta, ellos piensan que juegan con ventaja, porque es verdad que la ventaja que tiene una empresa es que tiene mucho músculo, tiene muchos recursos, puede poner a muchos empleados a escribir posts a lo loco de 7000 palabras, este tipo de cosas, pero yo tengo una ventaja, es que yo tengo más constancia con ella, yo soy con ellos, yo soy mucho más pesado, ellos pueden aguantar el tirón durante un tiempo si ven resultados y porque están medidos por resultados, pero yo no tengo esa presión, Alfonso, yo escribo porque me apetece, porque me da la gana y no me canso y no me aburro, con lo cual, conmigo no van a poder, se pongan como se pongan, entonces es lo así, yo de hecho muchas veces posts que me han ganado en SEO, por ejemplo, yo les decía, pues cómo estará un plugin, cosas de esas, de repente, pues ellos van al SEO puro y Google, por mucho que se diga que lo que tiras de contenido, hay parámetros que funcionan y si los trabajas, al final, pues tiene buenas posiciones, a la larga van cayendo, porque no los actualizan, porque alguna cosa es hacerlo, otra cosa es estar pendiente de actualizarlo, cómo se hace ahora, cómo se hace dentro de un mes, cómo se hace dentro de un año, para eso no tienen constancia, y yo, constancia, soy cansino a muerte, o sea, entonces, ahí no me gana la cansinismo, entonces, bueno, yo creo que ahí, es difícil, o sea, es difícil mantenerse, mantener un blog, pero sobre todo tienes que tener claro eso, que tiene que ser algo que tú lo hagas por ti, no lo hagas para otros, o sea, lo haces para que te vean otros, es verdad, pero primero tiene que ser por ti, y hay gente, pues que no está preparada para eso, y hay clientes que dicen, uno, es que me han dicho, oye, tengo que hacer un blog, digo, vale, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? Pues no lo sé, ahora tenemos muchas cosas que publicar, digo, bueno, pues sé metódico, si tienes a alguien que le guste escribir, que lo haga él, todas las empresas tienen algo que compartir en un blog, aunque no lo crean, o sea, la manera que ellos hacen las cosas, yo por ejemplo, hay empresas, yo qué sé, pues que ponían suelos, empresas desoladoras, que ponen suelos de madera, y me decían, yo voy a poner un blog, si es que nosotros no, no tenemos opinión, somos trabajadores, y bueno, pues vosotros, ¿cómo ponéis las cosas distintos? Hombre, nosotros la cola, la mezclamos diferente, bueno, pues contar esas cosas, si ha habido mucho éxito en ese tipo de blog, yo siempre pongo el ejemplo de las gestorías online, hay muchísimas gestorías online para autónomos y pymes y tal, hay una competencia feroz, y tienen unos blogs buenísimos todas, todos tienen unos blogs donde comparten todo, tú si eres autónomo o eres una pyme, tú te vas al blog de cualquier gestoría online, de estas que hay, y en el blog lo tienes todo, ahí tienes todo el procedimiento para hacer todas tus declaraciones, que tienes que hacer como autónomo, como pyme y tal, y dirás, bueno, ¿qué les queda a ellos? si compartes todo que te queda a ti, que a mí me lo han dicho muchas veces, joder, es que si lo cuentas todo, ya todo el mundo sabe más que tú, porque sabe lo tuyo y lo suyo, no, la diferencia es que la mayoría de la gente, con que tú se lo cuentes, primero, estás desequilibrando la balanza del intercambio, eso funciona en marketing, por eso se hacen regalos, para que tú te sientas debido, entonces, sin quererlo, la persona a la que tú le estás dando información gratis se siente debido hacia ti o por lo menos agradecido, con lo cual ya generas una empatía en tu lector y si encima le hablas con sinceridad, de cara a cara, contándole las cosas como tú lo ves, mucho mejor, y luego, no todo el mundo va a tener o el tiempo, o la dedicación, o los conocimientos para hacer lo que tú le estás explicando, con lo cual, en muchos casos, aunque a mí me pasó, la primera vez que me contrató una persona para instalar un WordPress, que ahora lo instalas en un clic en un hosting, me dijo, ¿usted me instalaría el WordPress? Dije, mire, yo es que no sé, yo por esto no lo suelo hacer, digo, mire, yo tengo un blog y ahí le explico, ahí lo hace usted, sigue los pasos y le sale perfecto, dice, ya, pero es que yo no me dedico a eso, yo es que vendo pinturas, entonces yo si me pongo, igual al final lo hago, pero me voy a tirar, mínimo una semana y no voy a quedarme tranquilo de que esté bien, ¿usted cuánto tardaría? Digo, en un par de horas lo tiene, y dice, ya está, su tiempo para mí es oro, y es eso, o sea, es eso, no pasa nada por compartir lo que sabes, porque siempre va a haber gente que va a necesitar un poco más allá o va a decir, pues como cuando te pones a hacer una chapuza en casa, tú sabes que al final la haces, te pones a ver tutoriales en YouTube, en Internet, y al final cambias el grifo, pero vas a empantanar todo el baño, te vas a tirar tres días, te vas a equivocar de tubo, de no sé qué, no tienes la herramienta adecuada, y por mucho que te lo explique, el tipo en YouTube al final te dice, oye, si no te apañas, contrátame, y ahí tienes el CTA y tienes la llamada a la acción, y es muchísima la gente que al final lo hace, por eso hay tanta gente profesional compartiendo contenidos en YouTube y en blogs y tal, porque saben que al final hay mucha gente que no tiene el tiempo, la dedicación o la herramienta para hacer eso que tú también le estás explicando para, oye, los cuatro apañados que hay en esta vida, que los hay. Sí, sí, pero eso muchas veces te faltan las ganas, porque a mí, yo solo con pensar que tengo que poner un cuadro ya me pongo enfermo, o sea, que como para cambiar un grifo estoy yo. Claro, las cuestas tipo de mano a mano y todas estas funcionan por eso, porque hay gente desaficionada al bricolaje y tal, y siempre va a haber cuatro frikis en todo que se van a liar la manta a la cabeza y no les importa tardar lo que sea para aprender y serán los futuros que ofrecerán esos servicios y luego está el común de los mortales que somos todos que yo soy muy fan de los programas estos de decoración yo me he hecho una casa hace poco desde cero bueno, la ha hecho mi mujer la ha diseñado mi mujer la ha hecho todo y a mí me pedía opinión para todo y cómo hacemos esto y cómo, y digo, yo no tengo ni idea digo, yo lo que quiero hacer como los programas de decoración estos de la tele que yo le doy las llaves a un señor me lo pone precioso y yo cuando llegue que viene elegido los armarios oye, la cama me encantan me encantan los detalles que habéis puesto y la iluminación o sea, yo soy de esos o sea, yo entiendo que tiene que haber profesionales en esta vida para todo y también me gusta que me respeten lo mío igualmente, ¿no? Hay mucho intrusismo en todo pero, bueno, hay un hueco para todos hay un hueco para el emanista de toda la vida y hay un hueco para el mueble de Ikea Sí, sí, sí que me gustaría tocar un poco el tema de monetización con tu blog no sé si lo monetizas de alguna manera si en algún momento o cuándo fue el momento en el que dijiste bueno, que nos has dicho antes ¿no? Pues por lo menos que no me cueste dinero que tenga algo pues por lo menos para pagar el servidor y tal pero no sé si ha escalado esa parte de monetización o no o sigue siendo el hijo tonto ese que has dicho antes A ver, un hijo tonto es porque llega un punto cuando tienes una web muy popular que se convierte en una especie de estándar y ayuda a WordPress se ha convertido en una especie de estándar la gente se piensa que se lo ha puesto ahí el ayuntamiento y ahí me han pasado cosas pues como comentaba el otro día una amiga en un canal de streaming que después el primer verano que yo no escribí durante el mes de agosto de vacaciones cuando llegué y publicé un post y me dijo uno dice nos dejas un mes y contenido y luego esta mierda escribe hay gente que se piensa que esto está hecho así porque todo es gratis y además obligatorio es verdad que bueno al principio conseguí que no me costara dinero con el tiempo alguien o sea una empresa de hosting me ponía el hosting gratis y además me dijo oye si pones un banner además te doy dinero pues yo te pongo el banner ahí total estoy alojado ahí pues porque no me voy a poner y no me pedían nada simplemente poner el banner ahí yo les tenía que decir de vez en cuando oye lo cambiamos y tal que la gente se aburre de ver siempre lo mismo pero nada poco más pero sí que me fueron saliendo esos otros servicios asociados lo que te decía en base a este intercambio a esa empatía que generas con compartir contenido me empezaron a llamar para dar cursos gente que me llamaba para que les ayudara yo por ejemplo uno de los servicios que tengo es de consultoría online la gente me llama en barbecho no me cuentan nada de lo que vamos a ver o sea es como el tuyo me has llamado por una entrevista y no me has dicho de qué vamos a hablar pues imagínate lo mismo pero que te tengo que arreglar la web y digo a ver Alfonso dime qué quieres que te ayude o sea mis consultorías empiezan así y me puedo encontrar de todo desde el que quiere que le ayude con su plan de negocio al que quiere que le ayude a meter publicidad o que se le ha roto un plugin o vete a saber mil cosas a ver eso te da un poco la experiencia el que sabe poder meterte ahí pero por ejemplo eso es un negocio paralelo que me salió la creación de páginas web cuando también me contratan para limpiar webs que están infectadas con malware y cosas de estas hacer migraciones de webs cuando hay un cambio de dominio un cambio de hosting pero vamos un poco de todo los libros hago escribo libros como bien has dicho pero los libros no dan para vivir en este país simplemente te dan visibilidad por decirlo de alguna manera pero vamos servicios paralelos sobre todo porque la publicidad directa en blogs en España no funciona directamente o sea y eso que te lo digo es C1 que ha sido CEO de una empresa que vivía de la publicidad en blogs pero era era gestionar miseria o sea es verdad que pagaba sueldos había 70 blogueros cobrando por ello y vivían de ello pero no estaba justo o sea no estaba compensado la cantidad de esfuerzo con la cantidad de ingresos yo me comparaba con blogs de la misma temática y no más calidad en el mundo anglosajón y le añadían por lo mínimo un cero más a la derecha a su facturación por cada uno de los blogs porque pues la publicidad no tiene el mismo precio en el mercado latinoamericano que en el mercado anglosajón eso es así luego los anunciantes en España pues donde yo vivo y donde cotizo no están convencidos de apostar por los blogs por las opiniones independientes por las opiniones expertas están todavía demasiado acostumbrados a pagar publicidad a lo loco y sin mirar en los medios tradicionales o sea todavía funciona la medición esta que se llamaba de la tirada que era un periódico cobraba en base a tanto imprimía da igual si la gente lo leía de hecho llegamos a situaciones ridículas durante años en que el papel lo regalaban o sea tú te montabas un avión y te regalaban los periódicos ¿por qué? porque a un periódico le cobraba a sus anunciantes en base a la cantidad de periódicos que imprimía que eso se equivalía entonces teóricamente a lectores y era mentira pues lo regalaban en el médico en el dentista y en el avión entonces bueno aquí en España todavía se sigue mucho con esa cultura no se valora la opinión experta de gente especializada en tecnología de todo tipo de blogs que hay muy buenos de mucha calidad con gente que tiene mucho valor y con eso nunca ha funcionado en mi caso menos yo metí publicidad de contenido como todos hemos hecho alguna vez para probar y vi que además en el mundillo mío de Wordpress y Tar el mundo muy tecnológico donde todo el mundo tiene el bloqueador de anuncios con lo cual encima ni se veían con lo cual era un poco tontería intentarlo lo he probado dos o tres veces y nunca nunca he dado dinero suficiente en el caso de mi blog en la empresa de blogs si que daba rendimiento en algunas temáticas en blogs por ejemplo de bricolaje moda hogar decoración en ese tipo de blogs si que funciona bastante bien la publicidad de adsense que todos conocemos la publicidad de contenido relacionado pero en general no en mi caso ha sido todo publicidad directa o sea alguien que por ejemplo me ha dicho oye me pones un banner siempre de cosas muy 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 relacionadas con Wordpress o hablas de un producto mío o enlaces de afiliación que es otra de las cosas que hay una enorme diferencia en el mundo anglosajón al mundo hispano latino en el mundo latino un enlace de afiliación es como si le estuvieras metiendo la mano en el bolsillo al usuario así lo ve o sea él piensa que le estás robando si él te compra algo desde un enlace de afiliación tuyo cuando en realidad a él no le estás quitando nada tú le estás aportando encima el conocimiento de que le estás haciendo igual una comparativa de plugins y le dices mira el mejor es este que va con mi enlace de afiliado por si al final lo compras pues yo me llevo una pequeña comisión oye por el trabajo que me he tomado de que tú sepas que existe fíjate que tontería oye pues aquí parece que le están metiendo la mano en el bolsillo la gente se te cabrea te llaman ladrón chorizo sin vergüenza por poner un enlace de afiliado es así que somos así es mentalidad en el mundo anglosafuera al contrario la gente pide el enlace de afiliado esas cosas que hacemos entre colegas oye mira ha visto un cacharro que chulo ah que chulo pásame tu enlace de afiliado de amazon que te lo voy a comprar eso lo hacemos entre amiguetes nos pasamos por whatsapp sin embargo en los blogs que nos dan información gratis la gente lo ve mal es muy curioso entonces de afiliación también digo que en algunos nichos muy concretos o micronichos dentro de wordpress he conseguido conseguir monetizar pero nichos muy concretos cosa de algún tema wordpress muy especializado y cosillas muy pequeñas es muy aleatorio o sea como te digo que hay un mes que puedes sacar 500 euros al siguiente 2000 y al siguiente nada con lo cual es un plus pero nunca es un modu de vida por decirlo de alguna manera vale y a nivel de tráfico a nivel de mover el blog lo mueves en algo más o sea quiero decir es todo tráfico o casi todo tráfico orgánico o también haces mueves otros canales email marketing redes sociales ¿sabes lo que pasa? yo el blog sigue siendo mi blog personal o sea por ejemplo yo en mi blog salvo raras excepciones por ejemplo alguien que mañana pues como tú me dices oye yo puedo publicar un post en tu blog digo pues cuando quieras así un día que me tomo yo libre salvo raras excepciones normalmente escribo siempre yo solo y lo mantengo yo solo y lo hago yo solo entonces sigue siendo mi blog personal entonces nunca he hecho marketing expresamente para él o sea ha ido creciendo por sí solo de manera natural a nivel de SEO pues hombre yo sé algo de SEO porque me he dedicado a dirigir una red de blogueros y sé cómo funciona y he contratado SEOs durante muchos años y sé cómo funciona entonces a mí me sale como de natural ¿vale? o sea me sale natural se me da bien titular hacer titulares escribo para mí con lo cual escribo para ti y eso se me da bien también y eso al final es SEO también a la gente le gusta que le hables muy directamente pero no voy más allá tengo conectado el blog a una cuenta de Twitter y automáticamente me publica en Twitter las cosas nuevas mientras no te corten la conexión con la nueva API o algo así entonces te daré igual una semana que no aparecerá ningún post en Twitter en Mail Marketing el que se suscribe recibe los posts enteros en su email ni siquiera el extracto para que luego me visiten pero bueno eso es una cuestión personal yo por ejemplo el tema de las suscripciones a las noticias del blog por ejemplo que tenemos muchos yo siempre he considerado que tienes que avisar que le vas a mandar al usuario cosa que muchas veces no hacen yo por ejemplo me suscribo a tu blog y tú deberías decirme oye suscríbete a mi blog y te voy a mandar en los titulares de mis últimas publicaciones para que tú decidas cuál quieres visitar y cuál no eso no te lo dice nadie te dice suscríbete al contenido de mi blog yo si pongo suscríbete al contenido de mi blog yo te lo mando entero yo he escrito hoy un artículo a ti te va a llegar en email el artículo entero luego tú si quieres te pasas por el blog o no pero en tu email vas a tener el post completo entonces eso no me da tráfico a ver estoy hablando de un blog que tiene medio millón de visitas al mes que no está mal para no hacer nada pero es todo ha salido todo a base de cansinismo a base de esfuerzo y dedicación y de que bueno pues que la gente hay mucha gente pues que me siente ya como de su familia sabe que luego si me preguntan algo en los comentarios saben que les contesto si me preguntan por twitter y tengo un rato pues también les contesto saben que es una cosa que está activa y que hay una persona detrás y yo lo dije en una ocasión que yo no sigo blogs sigo blogueros porque un blog puede cambiar de redactor pues como los periódicos yo no leo periódicos por el periódico sino por quien escriben ese periódico porque me guste como escriben o porque se mojan o lo que sea yo valoro muchísimo en ese sentido la diferencia o sea cuando ves por ejemplo canales de youtube o sea mi panoplia de canales de youtube que yo veo es rarísima pero siempre se define por algo son gente original y auténtica me da igual si se ve bien si se oye regular me interesa lo que ellos tengan que decir sobre lo que hablan aunque esté totalmente en desacuerdo de hecho a veces que sigo canales que se contradicen unos a otros pero me gusta escuchar las opiniones igual que me gusta leer por las mañanas lo que opinan periódicos de todo el ámbito político desde la más izquierda hasta la más derecha pues me gusta saber lo que opina la gente para formarme yo en mi propia opinión yo sé que es una costumbre en desuso sé que es algo que caerá cada vez estamos más polarizados por los algoritmos de las redes sociales porque al final nos muestran lo que somos no lo que podríamos llegar a ser nos muestran aquello con lo que somos afines y no descubrimos nada nuevo pasa por ejemplo en spotify no oyes nada que te rete musicalmente en cuanto das tu gusto musical solamente oyes aquello que es tu gusto musical de hoy pero yo por ejemplo me gustan cosas de jazz me gustan cosas de flamenco me gustan cosas de bosa me gusta heavy metal me gusta blues me gusta un poco de todo porque yo me he retado a escuchar nuevas músicas o músicas diferentes hoy si solamente lees en plataformas ves en plataformas y escuchas en plataformas no te enriquecen o sea es lo contrario educarte en imagen lectura o visionado lo que hacen es afianzarte en tu gusto en el momento en el que te suscribes y yo creo que eso es un problema bastante gordo y por eso hay que defender y hay que promocionar mucho todos los creadores de contenido auténticos y únicos aquellos que no hacen los 10 no sé qué no sé cuántos del marketing online no sé qué no sé cuántos sino que dice mi opinión sobre no sé qué no sé cuántos eso es lo que vale por lo menos a mí sí yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que has comentado me gustaría llevarte la contraria pero en este caso no puedo o sea que oye si me la llevas encantado o sea sí 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 pero en este caso en este caso no puedo porque estoy totalmente de acuerdo sí que al final con todos los algoritmos de las redes sociales y tal si estamos todo el día metidos en redes sociales acabamos viendo lo que queremos ver y lo que el algoritmo cree que nosotros queremos ver entonces sí 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 que es una pena pero te pasa incluso en nichos muy pequeños por ejemplo yo me dedico por y para WordPress entonces en WordPress como en todas las nichos pues hay sus tendencias de gente que le gusta unas cosas otras cosas hay gente que utiliza un sistema de edición y otro sistema en otros hay gente que dice jo es que tú vas un poco a la contra siempre no que va a mí me gusta todo WordPress pero cuando una cosa no me gusta concreta la digo y no pasa nada o sea digo con lo que a mí a mí me paga WordPress que no existe yo puedo opinar de WordPress lo que me dé la gana vale o sea tengo un criterio pero es mi criterio lo cual no quiere decir que sea el único o sea alguien mañana me llega y me lleva a la contraria y tiene toda la razón y si yo lo compruebo y es verdad pues se la doy y no pasa nada o sea no o sea no vivo en el mundo del zasca o sea vivo en el mundo de querer aprender además yo por ejemplo me encantan mis haters porque te mantienen alerta cuando te haces vago los haters te lo recuerdan los haters te refieren pues yo que sé gente muy crítica o es un tipo de personalidad que a mí en el fondo es que me gusta yo algunas de las personas con las que más me gusta estar en eventos de WordPress o de marketing o de lo que sea es la gente que no tiene filtro si digamos el típico doctor house de una persona que no tiene filtro que dice lo que se les ha pasado por la cabeza y que si te molesta pues te aguantas es verdad que son gente complicada de convivir con ella pero para mí tienen un valor enorme que es que te van con la verdad por delante y cuando tú le dices oye yo muchas veces voy y le digo oye tú ¿qué opinas de este último escrito de no sé qué? pues se te queda así mirando y dice ¿de verdad que el gente lo diga? digo que sí que sí que para adelante y me encantan me encantan y sobre todo o sea lo que pasa muchas veces no me toman a mí como objeto atacante porque saben que les mola me mola y entonces lo que hacen es dar caña a otros y le digo yo ven que me estoy descojonando y dice esto es un cabrón tú te ríes y esto digo no es que yo qué sé son cosas que a mí me ponen o sea la gente intensita me pone vale sí sí que me gustaría me gustaría tocar un tema que has tocado tú antes que es el tema de la seguridad que has dicho yo también hago entre otras muchas cosas de las que hago solucionar pues cuando a alguien le hackean una web o lo que sea es un tema que bueno que yo lo escucho digamos que antes lo escuchaba mucho más ahora ya no tanto pero de vez en cuando a alguien le preocupa el tema de la seguridad en wordpress entonces es un tema que toqué en otro episodio pero sí que me gustaría tu opinión sobre la seguridad de wordpress y que y si nos puedes dar algunas recomendaciones para que bueno pues de alguna manera mantengamos las webs de una manera segura mira en esto no hay secretos y todo el mundo te insiste con lo mismo lo que pasa que somos tan cabezones que cuando nos dicen siempre lo mismo nos pensamos que nos están regañando o que dice eso lo dicen todos a ver si es que es verdad que esta vez un millón de mierdas de moscas sí que tienen razón resulta que wordpress es muy seguro a ver wordpress es código abierto vale que se dice tiene una licencia gpl es un código que tú le puedes ver o sea nadie te puede engañar con lo que tiene cada archivo de cada plugin de cada cosa que tienes a tu instalación web tú puedes ver el código claro tienes que saber leerlo pero tú puedes contratar a alguien que te lo lea entonces eso tiene una ventaja vale para ti que es que puedes ver si te han inyectado código que no hace lo que tiene que hacer o puedes compararlo con la descarga original y ves el código y dices 8 aquí hay 40 párrafos de más esto no es original me lo han colado en el software propietario eso no existe tú no ves el código es imposible detectar si te la están colando o no no sé si recordarás hace 2 o 3 años durante meses Apple mantuvo en seguro a todo el planeta porque tenía una vulnerabilidad de seguridad que no difundieron ¿por qué? porque todo aquel software que depende de una empresa hay una serie de inversores detrás que por marketing por ventas por marca por identidad no van a difundir vulnerabilidades que tienen porque les haría perder pues dinero en la bolsa y este tipo de cosas esto que en el software libre no existe en el software libre es transparencia total tanto en el código como en la difusión entonces muchas veces como Apple o Microsoft no divulgan sus vulnerabilidades de seguridad las arreglan de tapadillo con actualizaciones en segundo plano incluso el navegador Chrome que utilizamos muchos tienen muchas vulnerabilidades de seguridad a diario pero ¿cómo las camuflan? nosotros actualiza Chrome y no nos damos ni cuenta ¿verdad? sí muchas de esas son actualizaciones de vulnerabilidades muy gordas de seguridad que no nos dicen y no somos capaces de verla porque no está difundido el código pues con WordPress sí se anuncia todo entonces da la sensación de que como oyes noticias de vulnerabilidad de seguridad de WordPress no sé qué como de que es muy inseguro y es justo lo contrario porque siempre que se difunde una vulnerabilidad ya hay un parche para solucionarla que además lo está haciendo miles de personas a lo largo de todo el mundo dedicando su tiempo gratis a ello y eso pues tiene un valor damos mucho valor a las ONGs que se dedican a salvar gente en el Mediterráneo o a llevar comida a los refugiados y sin embargo el software que muchas veces permite todo eso esa difusión pues hay gente que tiene otras causas igual pues menos llamativas pero que también igual de útiles pues como por ejemplo que el día de mañana nuestros hijos las aplicaciones que utilicen no les estén monitorezando o vigilando o robándole sus datos porque están en manos de tres empresas y nadie puede ver el código de esas aplicaciones que usan yo me gustaría que dentro de este pequeño nicho aportan mi granito de arena y así lo hacen miles de personas en el mundo a que el día de mañana nuestros hijos utilicen un software que no les engañe que no les robe y que no les vigile y eso lo consigues con software libre también es verdad que por otro lado como es muy popular un hacker que quiere colarse en una web pues aprenderá antes a colarse en un WordPress que en un software que no usa nadie pues simplemente economía de escala si yo me quiero colar en webs para robarle los datos de no sé qué pues ¿qué es lo que más usa la gente? WordPress porque aprender a hackear WordPress entonces hay muchos más hackers que se especializan en WordPress que en otras cosas pero WordPress en realidad es muy sencillo si tú lo mantienes actualizado al día precisamente por eso de que te digo de que no pasa un día sin que como hay tanta gente usándolo también y gente altruista usándolo cualquier vulnerabilidad en vez de difundirla de cualquier manera la difunde de manera responsable que se llama que es avisando a los voluntarios que se dedican a la seguridad diciendo oye que he descubierto esto arreglarlo y se calla y lo arreglan enseguida ¿vale? porque tampoco se pueden divulgar las vulnerabilidades porque los primeros que se enteran son los hackers ¿vale? entonces es muy seguro por eso actualizarlo siempre y tener siempre una copia de seguridad en cualquier web siempre tienes que tener una copia de seguridad la gente la gente contratamos el hosting yo muchas veces le digo me han hackeado la web pues cada vez que visito una página me llevo una porno o me salen cosas o de repente consumo muchos recursos del hosting no vete a saber ¿no? y le digo venga ¿tenemos alguna copia que recuperar? pues no sé es una respuesta muy típica no lo sé las empresas de hosting normalmente dicen que te dan copia de seguridad pero la gente no lo comprueba no lo comprueba no lo mira no sabe cómo son esas copias no sabe cuánto tiempo se guardan hace cuánto que te han hackeado pues vete a saber ¿hace cuánto que tenemos copias? pues no lo sé vamos a preguntar a hosting igual te guardan una semana o te guardan 15 días nada más y no te vale de nada manteniendo una política de regularidad en las copias de seguridad si publicas poco pues con cada día es suficiente si publicas mucho pues igual tienes que hacer copias cada hora yo por ejemplo hago mantenimiento de webs que también es otra de las vías de negocio que es bastante grande nuestra y ahí hacemos en las tiendas online hacemos copias de seguridad cada hora ¿para qué? para que si te tengo que recuperar un backup pues que no pierdas todos los pedidos de una mañana sino que pierdas igual un pedido que te toque picarte la mano por ejemplo y de todo eso tener siempre todo actualizado y tener alguna copia de seguridad a la que recurrir en caso de desastre porque la seguridad 100% no existe en ningún sistema en ninguno ni siquiera en wordpress a pesar de que wordpress es muy seguro pero pueden entrar vulnerabilidades que casi nunca entran por wordpress casi siempre entran por plugins o temas de wordpress que encima la mayoría de las veces una de dos o es porque no se han actualizado y había una vulnerabilidad que no te has enterado y no es actualizado con lo cual no es que está protegido o la gente por ahorrarse 60 dólares que te cuesta el tema que vas a usar para tu web que te hubiera costado miles de euros contratar a un profesional para que te lo diseñara y lo puedes tener por 60 dólares una licencia que te vale para toda la vida o por lo menos al año o como mucho al año pues no gastarte 60 dólares te lo has bajado de algún sitio poco fiable y ese tema te viene con el código inyectado de mierda entonces casi siempre la responsabilidad en la seguridad siempre se dice que el factor más débil es el que está sentado enfrente de la pantalla y es el usuario y en este caso también es verdad si no actualizas si no pagas esas cuatro licencias básicas de lo que tienes para poder actualizar porque es para eso y no tienes copia de seguridad estás jodido tarde o temprano te va a caer y la gente ¿por qué no se dice? pues no lo dice pues también por identidad de marca y porque actualmente con la ley de protección de datos aunque deberías decirlo pasa como con todas las leyes quien hace la ley hace la trampa resulta que ahora está ahí lo sabes que hay una ley que se llama el reglamento general de protección de datos el famoso RGPD o GDPR europeo trasladado a España que lo que hace es que asuma mucha responsabilidad el propietario de una web sobre todo lo que pasa en esa web la gente la parte más visible que tenemos es lo del puñetero aviso de las cookies que estamos obligados a implementar un aviso de cookies no cargar ni una cookie al usuario hasta que no las acepte cosa que a veces es muy complicado de conseguir pero luego además hay una responsabilidad de seguridad es que si tú tienes cualquier vulnerabilidad en tu web debes difundirla a todos tus usuarios de manera clara y visible e informar a la agencia de protección de datos ¿quién hace eso? nadie ¿por qué? porque resulta que si tú has tenido una vulnerabilidad porque no has cumplido unas medidas básicas de seguridad que también te dice la ley que tienes que hacer te pueden meter un multazo de muchos decenas de miles de euros si no lo divulgas la gente al final se mantiene en el anonimato intenta mantenerse ahí lo más oculto posible para no llamar la atención y para que no le casquen un multazo del demonio entonces por eso muchas veces hay gente que se la aguanta me contrata y me dice bueno vamos a poner un aviso en la página de que no se conecten y tal porque es insegura la web no, 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 no ni se te ocurra oye pero es que ahora mismo todo el que entra en tu web está inseguro como te rellene un formulario no sabemos dónde viajan sus datos ya, ya pero yo no voy a comprometer mi identidad de marca de 20 años vendiendo lo que sea diciendo a la gente abiertamente que me han metido un virusazo en la web nos falta cultura porque llevamos muy poco vendiendo en internet llevamos muy poco teniendo presencia en internet y la gente pues tendemos a ser un poco por eso de bricomanía de internet pretendemos hacerlo nosotros mismos o leyendo el blog de Fernando ese del wordpress o nuestro sobrino que se lee el blog y dice que sabe hacer webs y no contratamos pues un mantenimiento de web que yo afortunadamente tengo muchos clientes que son muy conscientes de ello y lo contratan o contratando profesionales para que se dediquen a la parte técnica o sea la gente cuando te ponen una tienda física contrata al cristalero ¿vale? contrata a la persona de mantenimiento contrata a la empresa de los extintores que es una cosa ponerte el extintorio y rellenártelo al año una vez al año pero no contrata a alguien para que le mantenga la web que es la base de su negocio o sea una persona técnica especializada en servidores en webs y si es en concreto en wordpress para que tu web sea segura sea rápida funcione bien ayude a las ventas y te tenga pues eso que tu te dediques a tu negocio y alguien se dedique a la parte técnica pues no somos conscientes todavía de que eso hace falta yo si porque te decía yo llamo al fontanero ya rápido si 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 yo también yo soy de esos también pues hay gente que no que pues dice oye llama a su hijo oye tu no eres apañado con estas cosas mira si me arreglas el grifo y te va a empantanar la cocina y al final pues no puedes ir al baño y tienes que llamar al fontanero y te va a cobrar el triple que pasa hay muchas veces me llaman ya después de haber hecho el destrozo padre y cuando ya después de un mes y un mes con la web hackeada ya no tiene arreglo ya tienes que partir casi de cero perder tropecientos pedidos quedar fatal con los clientes empezar a picarte pedidos de nuevo un drama entonces hay que evitar los dramas y los dramas se evitan con la prevención entonces nos falta esa cultura de la prevención en el mundo de internet porque nos falta tiempo y cultura de internet si ya que has tocado el tema de los plugins que me parece muy interesante y el tema de prevención pues eso hay gente que se mete plugins alegremente en la web y tienen pues 30 plugins en su wordpress o 40 yo que sé 35 que hay que tener en cuenta para meter un plugin en tu web y que no te la vamos que no sea dejarle una puerta abierta a que entre ahí cualquier cosa tenerlos actualizados sabe yo siempre digo no es la cantidad es la calidad o sea yo he visto plugins que solamente ponían un botón para compartir en twitter que tiraban abajo la web eso y luego plugins gordísimos como un crm integrado en tu web que no consumían nada de los recursos del servidor yo tengo webs ahora mismo que les hacemos el mantenimiento con más de 90 plugins y van como un tiro cargan en menos de un segundo todas las páginas hemos ahorrado en hosting contratando planes más baratos a base de optimizar y rentabilizar un poco los consumos de la web y hay un montón de personas pagando sus hipotecas gracias a esa web y hacen decenas de miles de euros todos los días y es un wordpress con miles de productos miles de pedidos y en un hosting barato es curioso y tienen más de 90 plugins y la web va como un tiro a ver los plugins al final son funcionalidades a la hora de tener tú tienes una web y tú tienes que tener claro cuál es su funcionalidad entonces tú con los plugins lo que añades es aquellas cosas que el wordpress no te trae por defecto pues desde la cosa más tonta como un formulario de contacto que yo siempre me he extrañado de por qué no hay un formulario de contacto por defecto en wordpress es una cosa tonta pero bueno hay miles de plugins para ello funcionalidades que no te da wordpress por defecto y que tú consideras que tu web debería tener entonces eso vas aprendiendo con el tiempo uno siempre arranca como hay tantos miles ayer miré había más de 60.000 plugins gratuitos pues imagínate si tú buscas un plugin de SEO o de redes sociales va a haber igual 100 o 200 de cada uno te pones a probar pim 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 ya pues este tiene una cosa que no tiene otra los dejo los dos entonces tú muchas veces pones al principio pues la pones así pues yo que sé digo como la web de homer simpson pues lleno de de tonterías y chuminas que no aportan nada pero quedan simpáticas y quedan monas y pues tiene de todo mi web tiene de todo realmente necesitas tu web de todo con el tiempo vas quitando cosas porque te das cuenta que la gente no los usa pones el no sé qué valoración de estrellitas hasta que ves que nadie la valoras estrellitas pues para qué voy a tener plugin ahí si nadie lo usa lo quito y miles de cosas así que vamos con el tiempo siendo razonables y centrándonos en lo importante y con lo cual no hay una cantidad yo entiendo que una tienda online que quiere competir al máximo nivel pues tiene que ofrecer todo tipo de funcionales tiene que ofrecer lista de favoritos lista de deseos avísame cuando haya stock avísame cuando baje el precio compras agrupadas otros clientes han visto no sé qué tus últimas compras recordatorios de caritas abandonados hay un montón de funcionalidades que te ayuden a vender más entonces entiendo que todo eso cómo se hace como no viene con wordpress por defecto lo vas añadiendo con plugins con el tiempo vas aprendiendo que plugins están mejor programados como todo en la vida hay fontaneros buenos y fontaneros regulares y fontaneros malos pues también hay programadores de todo tipo y al final vas conociendo cuál es el plugin que mejor hace lo que tiene que hacer consume los recursos justos y no hace nada más ¿cómo lo aprendes? con experiencia yo por ejemplo muchas de las consultorías que me hacen son para eso Fernando voy a hacer una web tiene que funcionar esto, esto, esto ¿qué le pongo? ¿y cuál le pongo? pues yo he probado tanto y probo tanto a diario durante 15 años que no te puedo decir que me conozca todos los plugins pero no me llevo sorpresas o sea sé cómo funcionan el 90% de ellos aunque no los haya probado en cuanto le veo digo vale ya sé por dónde va y puedo mirar si consume mucho si consume poco si es lo que tú necesitas o te va a sobrar o te va a faltar o ese tipo de cosas entonces bueno te lo da la experiencia la cantidad no es tú piensa qué necesitas en tu tienda cuál es tu marco de competencia y en base a eso añade funcionalidades a veces van a ser muchas bueno pues si tú no eres una persona técnica contrata un técnico que te ayude a tener esa tienda con ese montón de a ver al final una web es un ordenador ¿vale? con una interfaz en la pantalla donde hay un montón de programas que están abiertos tenemos abiertos el Chrome el Photoshop el Dreamweaver el no sé qué el no sé cuánto o sea eso es una web cada plugin es un programa entonces si tenemos 20 programas abiertos al mismo tiempo como tenemos 100 pestañas del Chrome abiertas al mismo tiempo o tenemos un ordenador muy potente o se ralentiza el funcionamiento de Chrome en este caso por ejemplo es algún ejemplo que todos tenemos nos le damos a abrir pestañas a lo loco y dices que lento me va a internet y no empieza a cerrar pestañas de Chrome ya verás pues esto es lo mismo 20 plugins son 20 programas abiertos al mismo tiempo algunos consumen un poquito pero otros mucho entonces tienes que aprender a ver cómo puedes tener la misma funcionalidad con el plugin que consume menos y si no llega un momento que dices no me queda otra que el meterle más RAM al ordenador ¿qué haces? contratar un hosting más caro que al final lo que te hace es meter más RAM o una CPU o más ciclos de CPU en tu ordenador que es donde tiene alojada tu web pero la gente no tiene ese conocimiento ve lo de internet como algo místico como los duendes de internet como me dice algún cliente estos son otra vez los duendes de internet digo no eso algo hemos roto o algo nos han roto o el hosting algo se le ha roto o a ver los ordenadores fallan a veces tan sencillo como eso sí 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 hay un tema que quiero tocar a ver si no te pongo demasiado en aprieto que es el de los constructores visuales no hay ningún problema que nos cuentes que nos cuentes un poquito esa parte porque bueno pues si te pones a leer por ahí unos les encanta Divi otros lo odian otro le encanta Elementor otro es una mierda otro háblanos tú un poco de los constructores visuales y qué aportan yo te diría que me encanta que haya ese debate porque como se suele decir las opiniones son como los culos todos tenemos una esto es así entonces la gente odia Divi odia Elementor yo no odio a nada o sea mi vida las cosas importantes como el odio y el amor se lo dedico a las cosas importantes entonces la gente que odia un programa informático su vida está muy vacía para empezar ¿vale? simplemente lo que no te gusta no lo usas o sea es como los debates estos sin años que hay en internet oye has dicho eso me ofende me molesta leerlo ¿y quién te obliga a leerlo? claro no lo leas es que esta película es ofensiva no la veas si hay gente que le gusta pues tendrá éxito y si no le gusta a nadie pues se morirá en la miseria más absoluta del autor y no habrá pasado nada pues esto pasa un poco lo mismo WordPress ¿por qué existen los constructores visuales de web? pues porque hacían falta yo llevo muchos años promocionando que WordPress necesitaba un constructor visual ¿por qué? porque el mercado ya lo estaba diciendo resulta que de la gran cuota de usuarios de WordPress una mayoría bastante grande utilizaban temas que se descargaban de una web muy famosa que se llama Zenforest donde tú te puedes comprar un tema con 7-8 plugins instalados ahí a Capón para hacer unas webs súper chulas en dos clics con unas demos de plantillas y no sé qué no sé cuántos que cualquier negocio yo qué sé pues una academia de pueblo se bajó una plantilla por 69 dólares con el maquetador que existía que se llamaba Visual Composer que ahora se llama WP Bakery que le ayudaba a crear webs de manera sencilla arrastrando y añadiendo modulitos quiere añadir un testimonio y aquí una llamada a la acción y aquí un carrusel de fotos y aquí un no sé qué no sé cuántos eso WordPress de naturaleza como hemos dicho antes como un formulario de contacto no lo tiene entonces la gente se buscaba plugins que añadieran esa funcionalidad que te hacía crear la web fácil porque WordPress estaba muy pensado para redactar contenidos para el editor para el escritor está muy bien pensado pero para el diseñador para el creador de webs no estaba bien pensado no tenía una herramienta de diseño web por ejemplo para decirlo de alguna manera tú por ejemplo con Adobe Dreamweaver podías diseñar webs de manera muy visual con un Wix por ejemplo pues tienes una herramienta que tú arrastras cositas y te diseñas tu web muy fácil a WordPress le ha faltado eso entonces yo siempre he pensado que para que WordPress triunfara del todo le hacía falta eso eso resulta que ya había algunos programadores que se habían dado cuenta y habían creado el Visual Composer y un montón de gente vendía temas a 69 dólares cuyo valor más importante era el Visual Composer que era un maquetador pues esto en algún momento alguien lo llevó a otro nivel y lo hizo a nivel de tocar página e inventó el Divi otros han inventado Elementor que es como el personalizador de temas de WordPress pero ya al infinitum donde tienes ya pues tocar cualquier cosa sin saber programar y eso es algo que hacía falta en WordPress luego pues en WordPress incorporó el sistema de bloques de diseño o maquetación mediante bloques que viene a ser pues más o menos lo que hace Visual Composer una cosa así y bueno aunque está muy verde yo critico que se ha lanzado estando demasiado verde pero no que no haga falta o sea a mí por ejemplo que se metiera la gestión del editor de bloques yo me quejé mucho al principio bueno me sigo quejando de que se ha lanzado demasiado pronto se ha lanzado estando muy verde con lo cual al final le genera una publicidad negativa y la realidad es que a día de hoy mucha más gente utiliza Elementor Divi y WP Bakery que el editor de bloques para diseñar eso es así pero bueno es una evolución natural son necesarios para WordPress son necesarios para la gente la gente ya te estaba diciendo que lo necesitaba los millones de usuarios de Divi los millones de usuarios de Elementor te están diciendo que WordPress necesita algo así y si no se lo van a buscar de otra manera y eso es lo que hay entonces me parece genial yo como tengo clientes que usan Divi Elementor bloques de todo pues yo al final me toca aprender de todo y saber de todo y conocerlos todos y bueno pues algunos me gustan más otros me gustan menos pero también están basadas en mi experiencia yo por ejemplo para mí es más natural porque soy más del de la parte administrativa de la parte técnica me gusta más el tipo de funcionamiento de Elementor porque es más como un personalizador a lo burro que el Divi que está más pensado en diseñadores a gente que le gusta tocar página por ejemplo entonces el tío que es una persona con un perfil más diseñador te dirá que Divi es lo más y que Elementor eso es una cosa fea y horrible y friki para técnicos y el que es más WordPressero por decir de alguna manera dirá que el Divi eso es una pijada que son no sé qué no sé cuántos pues sobre gustos colores y lo demás pues nada son opiniones nada más son necesarios para WordPress y yo siempre digo mira tú lo que usas hoy es esto te ganas la vida con ello sigue para adelante aprende cómo se usan los demás no lo odies porque si tú quieres ser un profesional en este mundo del diseño web por ejemplo el desarrollo web te van a venir webs hechas con cualquier cosa entonces si tú te dedicas al desarrollo de web utilizando WordPress o ser te quieres especializar en ello pues al final por mucho que te guste el Elementor vas a tener que aprender a cómo funciona Divi porque te van a venir clientes con Divi que quieren seguir usando Divi pero quieren que tú le personalices la página se la mejores o lo que sea igual que te van a venir millones de clientes que utilizan WBakery entonces pues por lo menos esos tres maquetadores principales y el editor de bloques nativo de WordPress los tienes que conocer porque si no sabes lo que pasa lo que hace muchas veces la gente no, 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 no tú tienes que usar esto porque es lo mejor esa es la mentira la verdad es no, tienes que usar esto porque es lo que yo sé usar o vamos a hacer la web con este sistema que es el mejor lo demás son mierda no, vamos a hacer esta web porque yo es la única manera que sé de hacer webs las sé hacer con Elementor y como no las sé hacer con los demás pues lo que tengo que hacer es denostar a los demás pues no oye, yo soy un desarrollador web o un implantador de web WordPress especializado en Elementor te hago virgarías de web utilizando Elementor pues vas con la verdad por delante y no pasa nada eso es así vale vale ya que hemos tocado un poco estos temas y sí que me gustaría que nos digas un poquito hacia dónde crees que va WordPress con, bueno pues sobre todo con competidores fuertes que le han salido como Shopify por ejemplo para todo el tema de tiendas online y tal ¿hacia dónde crees que va eso WordPress? bueno a ver Shopify o hacia dónde crees o hacia dónde te gustaría que fuera que son dos preguntas diferentes no, a mí donde me gustaría que fuera a mí me da igual o sea yo llevo muchos años especializado en WordPress pero porque es lo que uso lo que me gusta y si el día de mañana utilizo otra cosa y me gusta otra cosa pues me dedicaré a ello lo usaré yo me adapto ahora mismo al mercado que me dedico el mercado que me dedico es a la gente que tiene webs ayudarle a la gente que tiene una web y que quiere hacerla mejorar o prosperar o arreglarla si mañana empieza a venir todo el mundo con webs hechas en Shopify pues aprenderé a gestionar Shopify la diferencia está en que Shopify no es software libre y WordPress sí lo es con lo cual Shopify es mucho menos manipulable mucho menos personalizable y mucho menos escalable para cualquier negocio que WordPress luego además Shopify está limitado a la legislación de la empresa que es propietaria de con lo cual por ejemplo en España puede ser totalmente legítimo tener una web que vendas semillas de marihuana sin embargo Shopify no te deje porque la legislación estadounidense de suel del estado donde está implantada lo prohíba entonces dependes de otras legislaciones para tu propio negocio depende de las funcionalidades que te añada Shopify o Wix que también sería otro posible competidor porque ellos van a meter funcionalidades en base a sus visiones de mercado su rentabilidad etcétera y luego sobre todo tu contenido no es tuyo es de ellos no tienes control de tu alojamiento no tienes control de tus contenidos no le puedes añadir funcionalidades a voluntad no puedes contratar un programador para que te añade una funcionalidad en tu tienda online porque te da lo que te da está paquetizado y es lo que hay y ahí no puedes tocar nada le puedes añadir paquetes que tienen ellos ya paquetizados pero no puedes personalizarlo en base a las necesidades de tu negocio esa flexibilidad solamente te da el software libre entonces yo creo que la gente poco a poco va aprendiendo si tú vas a montar una tienda para una campaña muy concreta yo que sé eres famoso o el típico futbolista que de repente saca una línea de camisetas pues contrata a alguien para que le saque la línea de camisetas aquí ahora y ya y lo importante da igual al aspecto da igual lo que importa es que se puedan pagar las camisetas y tira te montan un Shopify en una mañana y tirando para adelante no te complicas a base de comisiones porque luego este tipo de empresas te cobran comisiones por lo que tú vendes la gente mucha gente no lo sabe tu Shopify como no es tuyo estás ahí prestado si tú mañana a partir de ciertos niveles de ventas le tienes que pagar un porcentaje de lo que tú vendes de tu negocio a una empresa que simplemente es una empresa de alojamiento web que te ofrece un software porque son eso es una empresa de alojamiento de webs que te ofrece un software para crear tu web y solamente puedes usar ese cuando si tú contratas con cualquier empresa de hosting tú puedes utilizar decenas de software de aplicaciones que hay para crear tu tienda online tu red social tú lo que quieras tú eliges y alojas lo que quieras y modificas lo que tú quieras y encima no se llevan comisión por lo que tú vendas que te narices es que eso es así entonces yo cada vez veo mucha gente que arranca negocios en Shopify porque lo ven fácil porque es limitado como es limitado es sencillo no tiene WordPress a veces un poco como infinito la gente se vuelve un poco loca porque dice es que esto es hasta el infinito claro se llama escalabilidad en Shopify no la tienes estás limitado pero a veces te vale cuando su negocio empieza a prosperar y empieza a ver que hay otro que se está beneficiando de su negocio cuando solamente es una empresa de alojamiento que encima le tiene limitado en funcionalidades dice no 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 esto me lo llevo ¿cómo tengo yo control de mi negocio con WordPress? entonces si quieres tener control y escalabilidad de tu negocio tienes que utilizar WordPress u otro software libre que hay más no solamente WordPress lo pasa WordPress ahora mismo es el más recomendable ¿por qué? porque es el que tiene un desarrollo más activo tiene más comunidad más soporte a la hora de contratar una persona hay tanta gente que sabe de WordPress que siempre hay competencia en el mercado es un mercado abierto y es un mercado libre con lo cual por ejemplo hay mercados cautivos hay mercados de software libre que son cautivos por ejemplo Magento que es un software libre para crear tiendas online es un mercado cautivo porque hay tan poca gente que sabe de Magento y que usa Magento que te cobran lo que les da la gana y no puedes prescindir de ellos en el mercado WordPress tienes una paropia enorme de gente a la que puedes contratar y puedes probar y puedes contrastar los trabajos que han hecho o sea luego hay que ser profesional también hasta para contratar porque hay gente que dice he contratado a un chaval y me ha salido rana vale ¿cuánto has pagado por tu tienda online que la veo yo y parece Amazon? 100 euros digo ¿y qué esperabas? si lo has pagado menos que a tu asistenta o la persona que te viene a planchar has dejado tu negocio la creación de la base de tu negocio y te has querido gastar 100 euros te gastas más en un fin de semana en copas desgraciado es que hay que decirle desgraciado o sea somos ratas con lo importante o sea es terrible pero a la gente le falta cultura en internet y no le da valor a lo que se hace en internet y lo que se hace en internet es gente dedicándole horas a hacer cosas para ti entonces a mí no me pagan por mi compasión me dicen ¿y tú por cómo cobras por una cosa que es gratis? porque Wordpress es gratis y yo no cobro por Wordpress yo Wordpress está gratis yo cobro por mi tiempo y mi tiempo pues tiene un valor y yo cada uno ya le pone el que quiera sí, sí tiene toda la lógica ya para ir terminando sí que me gustaría hablar un poquito de la parte de escritor de libros cómo te lanzas a escribir libros si es algo que te apasiona si es algo que te piden si es algo que salió de ti o cómo fue un poco la historia mira en España eso pasa una cosa curiosa pasa algo con los periódicos parece que si no has escrito un libro sobre lo que tú se supone que eres experto pues estás especializado parece que no eres nadie tienes que tener un ISBN en algo para considerarte como especialista en algo de hecho en algunas universidades por ejemplo para dar clase en cursos de posgrado tienes dos posibilidades o ya tienes un doctorado en esa disciplina o tienes una publicación de esa disciplina con ISBN yo por ejemplo había universidades que me llamaban para que yo diera clases en cursos de posgrado de marketing y todo este tipo de cosas pues también he dado clases de redes sociales de marketing yo llevo muchos años en esto y ya sé cosas he dado clases un poco de todo y me decían ¿tú tienes doctorado en esto? digo pues mira no ¿y tienes algún libro publicado? pues mira no en cuanto tuve un libro publicado ya podía dar clases es una peculiaridad española rara y luego pues que hace ilusión y luego por ejemplo es verdad que yo he dicho que a mí me gusta mucho escribir pero escribir en libros para una editorial es un rollo ¿por qué? porque están muy anticuadas en general utilizan sistemas muy antiguos tienes que escribirlo en un Word con una serie de marcas de maquetación que se lo dejas pre-maquetado a ver ha perdido mucho el mundo editorial ha perdido mucho en estos años yo afortunadamente estoy con Anaya y sigue teniendo correctores eso que no hay en los periódicos que sabes que pasa cualquier titular pasa en falta de autografía en Anaya yo por ejemplo a mí me han enseñado muchísimo sus corruptores yo por ejemplo ahora mismo uno de mis superpoderes es detectar los dobles espacios pero porque era un error que yo cometía mucho escribiendo y me lo corrigieron los correctores el uso de adjetivos el uso de los pronombres aprendes cuando hay gente profesional y especializada en ello pero es un rollazo escribir un libro pasa muchas revisiones pero bueno luego es bonito mi madre por ejemplo se los compra yo se los podría regalar pero ella prefiere comprárselos y luego los uso pues mira otra de las cosas a internet le falta una cosa siempre he dicho a internet le falta saber quién te está contando las cosas y un índice porque ha llegado un punto en que Google es es que es un monstruo entonces pones buscas cualquier cosa y el SEO ha hecho muy mal en ello y los anuncios ni te cuento buscas cómo hacer cualquier cosa y lo primero que te sale son los anuncios mal Google se vanagloriaba cuando nació de que sus contenidos no estaban patrocinados o por lo menos no los principales estaban pensados en el usuario estaban en un lateral no sé si esa gente se acuerda que al principio los anuncios de Google estaban en un lateral ahora están predominantemente delante entonces ha perdido ese valor de la autoridad de quién te está contando las cosas y luego el SEO el SEO ha hecho mucho mal los parámetros SEO la gente los utiliza para posicionar muy alto y funciona con contenidos de baja calidad cuántas veces nos ha pasado a todos de que buscamos cómo hacer cualquier cosa llegamos a un post en un blog comercial donde algo que nos van a definir en una frase nos tenemos que comer un chorreo de 3.000 palabras por delante de frases clave frases relacionadas 2.000 enlaces y no sé cuántos anuncios para llegar a una frase donde nos dice no para juntar esta boquilla de riego necesitas un acoplador de 1.5 tú pago pues luego la gente se sorprende de cada vez la gente más vea YouTube de que la gente más saca consultas por voz o busque más las respuestas rápidas en Google y es por eso porque el SEO ha hecho mucho mal tampoco también para el consumidor de contenidos que busca respuestas al final en Google lo que buscamos somos respuestas a nuestras ansiedades dudas o necesidades entonces Google está fallando hace muchos años en dar respuesta a sus propios usuarios un libro te da todo eso un libro te dice cuando tú compras un libro según la temática para aprender a hacer ese algo o lo que sea primero estás confiando en el autor ya tú te lees el autor y ves que es una persona en la que tú confías y por eso te gastas tus 20 o 30 euros y dicen vale me fío de Fernando para saber cómo se hacen estas cosas en WordPress ya tienes la autoridad te la concede el lector y luego además tienes un índice yo los uso yo tengo los libros míos por aquí y muchas veces tardo menos en buscar en el libro que en mi propio blog pues no me acuerdo de todo oye cómo hacía esto no sé qué y yo espera miro en el índice aquí está ya tengo la autoridad yo sé que no me miento vale ni miento a los lectoros en mi blog ni les meto paja ni morralla entonces tampoco meto paja y morralla en el blog en el libro y entonces en los libros pues a la WordPress 6 pues tengo la WordPress 6 y le tengo con marcas de las cosas que más utilizo y tengo mi índice lo que sería vuestros favoritos pero bueno tiene esa facilidad pero es un rollo escribir un libro pues como reto personal no sé si has quitado alguno ya Alfonso pero no escribí uno una vez pero ni nada ni publicar ni se te ocurra porque te quita la espinita pero luego es una decepción porque aunque lo vendas no es lo mismo el libro físico yo que sé al Aznac o al corte inglés y verlo ahí eso mola mil o sea eso no tiene igual y te mola y además estás tentado de comprártelo tú mismo es así aunque te regalen unos cuantos una venta más autopublicarte lo demás no tiene difusión ninguna más allá de la que si tú eres un crack del marketing y tal y te pegas la pechada de difundirlo y tal y igual al final vas a vender pero no tienes la promoción que te hace un proceso que estén en todas las librerías no solamente las grandes también las librerías pequeñas y eso pues es bonito y mueve el mercado del libro que es un mercado que yo creo que es necesario también pero a nivel de dinero no o sea en España se publica muchísimo muchísimo o sea es de los países que más publica en el mundo mucha gente no lo sabe pero se vende poco en proporción o sea y se debería igual vender menos libros o sea vender menos cantidad de libros pero más unidades por cada libro en España se lanza mucho se han acostumbrado las editoriales a vender poco de mucho entonces juegan a eso al poco beneficio con mucho producto sabes que es un modelo de negocio puede decir oye voy a sacar un único producto y hincharme a vender este único producto no prefieren jugársela a muchas manos pues eso es como el mal inversor vale no me arriesgo pongo el dinero muy repartido muy repartido ganaré poco pero bueno voy ganando me voy manteniendo no pierdo mucho tampoco las editoriales en España pues no arriesgan nada te publican ¿qué venden? pues Belén Esteban en la parte mala y Pera Reverte en la parte buena buen escritor y una no escritora y venden y venden por igual entonces ahí se arriesgan con los demás pues es un acto de fe o porque les molas en tu colección o como en mi caso que yo se lo propuse a la editorial conocía casualmente al editor pero vamos de otras cosas y me dijo ah pues mira pues estaba yo pensando en llamarte también porque no sé qué no sé cuánto dije bueno pues venga pues lo hacemos y una vez hecho el primero ya casi te ves obligado a hacer lo siguiente sobre todo en esto como de versiones al final son como manuales técnicos oye ¿cuándo sale la versión 6 de WordPress? ya he sacado el de WordPress 6 cuando salga la 7 pues sacaré el WordPress 7 y bueno cuando va a llegar digo me cago en la leche me da pereza luego me pongo a escribir y me sale solo pero me da pereza me da pereza porque sé que es un proceso largo de varios meses que no es lo mismo que escribir una novela no es lo mismo que escribir una novela las cosas como algún día escribiré alguna novela me apetece y entonces ya será otra cosa distinta y esa pues no me la publiquera nadie pero bueno bueno pero te habrás quedado a gusto por lo menos claro claro yo con mi cansinismo y mi intensidad habitual como te he dicho yo me quedaré a gusto y si no me la publican bien y si no pues pues bien también la publicaré haré un blog de la novela y ya está vale vale muy bien bueno ya que hablamos de libros de contenidos y tal sí que algo que pregunto a todas las personas que visitéis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante yo he mencionado tres de tus libros no sé si quieres mencionar alguno más y luego algún otro contenido de alguien más que te parezca que es interesante libros blog podcast lo que tú quieras una serie Netflix música lo que quieras a ver yo podcast a ver a mí me encanta la radio y para mí el podcast el podcast es la radio en internet ampliada pero soy muy crítico con los podcast ¿por qué? porque cuando el formato padre por decir de alguna manera el formato original es la radio tienden los podcast yo digo tienden no digo que tiendas tú digo tienden a no seguir un formato de éxito entonces hay que tener una gran fuerza de voluntad para pararse durante más de una hora escuchar a un señor como yo ¿vale? o estás muy motivado o es un coñazo o te lo plantas porque salgas al perro y dices bueno pues hay que suene el tipo este a ver que me cuenta pero no es una acción tan voluntaria como cuando pones la radio y sabes que están más estructurados los programas cada minuto se vende muy caro cada minuto en radio es oro puro yo he trabajado poquito en radio pero poquito y aprendí eso que rellenar dos minutos de radio es la leche porque está todo muy estructurado y todo muy muy vendido pero eso mantiene un dinamismo que muchas veces no tienen los podcast entonces aunque me gustan los podcast si escucho alguno para dormirme lo reconozco pero porque no me duermo por el podcast sino porque me duermo por cansancio pero si me gusta me gusta escuchar a mí me pone la inteligencia cuando alguien sabe de algo me da igual de lo que sea me gusta escucharle porque aprendo o por menos aprendo cómo expresarme o aprendo algo pero no tengo así ningún favorito o sea soy bastante aleatorio ni cosas de wordpress los oigo incluso soy suscriptor de algunos y algunos incluso soy patrocinador y los escucho porque no tengo tiempo yo mi problema es el tiempo yo tengo mi tiempo para el trabajo que lo dedico en exclusiva 100% a mis clientes y mi tiempo para mi familia y mis cosas que son 100% también para mi familia y mis cosas pues tuve un problema de salud en su momento como te dije por no hacer eso por no saber compartimentar y ahora compartimento o sea yo cuando corto el trabajo he cortado entonces ese tiempo sí me gusta ver alguna serie pero sobre todo yo soy más de música soy más de música entonces música pues joder es que tengo un gusto tan variado pues ahora mismo por ejemplo estoy escuchando reescuchando mucho blues y para quien sepa un poco de blues o quien quiera aprender un poco de blues y le guste la guitarra y ese tipo de cosas pues yo soy siempre muy guitarrero pues Stevie Ray Vaughan que fue el revividor del blues tejano pues ahora estoy volviendo a escucharle mucho que es un genio era un genio del blues un genio de la guitarra y escucho mucha música procuro ser muy variopinto en las cosas que escucho en Youtube sobre todo escucho en Youtube para que el algoritmo no me engañe y muchas veces le doy me gusta a cosas que me gustan muy poquito pero para que me saque más cosas de ese área por ejemplo o sea yo intento educar al algoritmo para que no me eduque él a mí entonces escucho mucha música en Youtube pero de todo tipo o sea te puedo escuchar de pop flamenco yo que sé pues hace poco estuve viendo unos vídeos de Peter Gabriel luego escuché un poco de como le llaman esto es power metal que siempre me ha sonado me ha chirreado demasiado por las voces estas así guturales y tal pero claro me quedaba en la voz gutural y no escuchaba que suelen ser muy buenos músicos y a mí pues me ponen los buenos músicos y a veces pues me quedo un semismado por ejemplo hay un chico que se llama es bajista se llama Charles Bertuz o algo así que le veo en Youtube es un bajista muy bueno yo nunca he tocado el bajo pero el tío es tan virtuoso y además es un tipo simpático es un generador de contenido muy simpático y disfruto mucho viéndole tocando cositas con el bajo y cosas así y luego sobre todo veo gente intensa yo me gusta ver en Youtube yo la televisión la veo lo justo para saber un poco estar al día de las noticias y luego en Youtube pues veo mucho eso gente intensita por ejemplo alguien que conozca mucho Ter no sé si la conocéis Ter es una Youtuber muy conocida ahora conocida como novia de Altozano que es más conocido todavía pero vamos yo antes que conocer Altozano conocí a Ter y es una típica Youtuber que no te cuenta nada en particular y te cuenta sus movidas sus intensidades sus puntos y tiene un vídeo que te dura un minuto y el siguiente te dura tres cuartos de hora a mi me gusta la gente así o por ejemplo estoy viendo vídeos de gente que se dedica que son labradores o pastores que te cuentan su día a día entonces yo me conecto a ellos ahí por ejemplo hay uno de Cáceres se llama Feli y no te cuenta nada especial todos los días se pone su móvil cuando está allí con las ovejas pues vaya día pasado y fíjate hoy me ha cabreado que resulta que he ido al ayuntamiento no sé qué me han dicho no sé cuál te cuenta su vida pues como te la preguntaría tu tío del pueblo cuando lees qué tal tío qué tal día has tenido y a mi es el tipo de cosas que me gustan y con el que me distraigo y me parecen agradables yo qué sé yo si quiero aprender algo pues me compro un libro y aprendo no me voy a no veo tutoriales ni me voy a un evento para distraerme pero sobre todo eso distracciones porque luego series las series que se hacen ahora mismo son malísimas son muy decepcionantes estoy volviendo a ver hace poco me he vuelto a ver por cuarta vez los sopranos por tercera vez de wire por quinta vez de americans hay series hay series de 5 años para acá no se hace más que mierda se hace mucho pasamos los libros se hace mucha cantidad pero muy poca calidad es raro ver una serie buena y de vez en cuando salen cositas como salió por ejemplo Chernobyl o Patria o cosas así cosas muy puntuales salen como series buenas o Juego de Tronos cosas así pero es muy raro que te salga una serie buena pues como en todo o sea no todos podemos ser buenos no incluso una persona que es un genio en algo pues puede hacer una obra maestra y un montón de discos basura pues esto pasa igual si no está claro al final de la cantidad sale la calidad eso eso en general es así con la creatividad con los proyectos con la vida en general bueno a ver a veces no siempre tú puedes ser muy muy insistente y sin embargo pues no tener ese puntito de genialidad y te vas a tirar toda la vida publicando cosas mediocres pasa si eres mediocre y si haces cosas mediocres desde luego pero si que es algo si que es algo común que los que sacan cosas muy buenas es porque han producido mucho también claro y luego también somos muy muy cainitas con la gente la gente que ha tenido una genialidad hace una vez pues eso pasa mucho en la música haces un primer disco maravilloso entonces claro ahí lo echas todo pues como en la primera obra que hacemos todo todo en lo primero siempre le echamos todo digo siempre el síndrome del primer disco en el primer disco tenías 20 canciones ahí que ya vas mascullando durante años elaborándolas perfeccionándolas y no te caben todas en el primer disco entonces metes las 10 mejores entonces las 10 que no eran tan buenas ya van al segundo disco y la gente dice ya se han echado a perder han perdido calidad y no es verdad o sea has puesto tus descartes del primer disco igual tardas otros 3 o 4 o 5 años en recuperar un poco con la inspiración y el tiempo para hacer algo bueno porque las cosas buenas salvo que seas un genio natural no salen así porque así o sea hay que dedicarles tiempo hay que mascullarlas hay que madurarlas y la vida actual no nos da tiempo para eso o sea incluso a los músicos y todos estos les esfuerzan oye mira que hay que sacar un disco sí ya o ya porque hay que hacer gira y no puedes hacer gira con el disco del año anterior entonces muchas veces decimos vaya mierda de disco la culpa no es del artista la culpa es del mercado en ese caso concreto que lo que está es provocando esa mala calidad pues metiendo urgencia a la creación y a la creación no se le puede meter prisa lo que hay que darle es medios y recursos y tiempo para que la gente que es buena en algo tenga tiempo a hacer eso y hacerlo bien pero pasa en todo a la hora de hacer webs si a ti el cliente te llega y tengo que ir a hacer una nueva web ¿para cuándo la quieres? mira con que esté para este año yo quiero que salga bien perfecto no no es que tiene que tiene que salir a primeros de año y te lo dicen en noviembre pues vamos a sacar con un producto mínimo viable y eso es así te pongas como te pongas entonces muchas veces estamos pidiendo nosotros mismos exigimos productos de baja calidad cuando queremos que nuestro artista saque otro disco ya ¿no? déjale no pasa nada porque una es que este lleva cuatro años sin sacar un disco está perdido ¿no? estará escribiendo una genialidad coño déjale síguele comprando el disco anterior para que pueda seguir viviendo de ello mientras crea su propia su próxima gran obra pero somos muy exigentes con el tiempo de los demás que no lo somos con el propio sí 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 completamente de acuerdo bueno Fernando y ahora sí que ya para terminar las personas que quieran saber más de ti que quieran consultar ese blog donde escribes sobre WordPress contratarte donde te pueden encontrar yo digo pasaros por el blog el blog es si buscas por ayuda WordPress te va a salir o ayudawp.com y ahí pues tienes enlaces a los servicios que yo hago y tal y cual pues si quieres pues necesitas que te asesore con tu web o que te te arreglemos algún entuerto que te ha pasado y sobre todo últimamente lo que has me encontrado ya te digo son mantenimientos de web gente que ya ha madurado en lo que es su negocio en internet y ya ha dicho mira vale yo ya no puedo estar ocupando esto de los plugins no quiero vivir seguro Fernando tú te ocupas de esto tú me haces las copias que sean necesarias tú me actualizas las cosas me lo revisas y me aconsejas de vez en cuando que es lo mejor para esto para otro y yo encantado porque al final además le sale muy barato porque igual por 60 euros al mes me tienen de asesor continuo yo muchas veces les digo no me contrates una consultoría contrátame un mes de mantenimiento te sale más barato en vez de tenerme una hora me tienes un mes entero no lo digas muy alto que si no de las consultorías podría vivir yo solo de los mantenimientos vive más sueldos y es más escalable y no todos la gente luego es la gente es educada y es correcta no te está toliando el coñazo entonces igual tienes 60 clientes que les haces el mantenimiento pues un día te pregunta uno una cosa otro día te pregunta otro y tal y la gente es educada sabe que yo que sé por 60 por 90 euros al mes que le lleves la web no te puede estar horas y horas dándote el peñazo y preguntándote cosas o diciéndole que le hagas arreglos la gente es educada y realmente la gente profesional le da valor al tiempo de los demás igual que tú se lo das al suyo o sea que no no tengo ninguna queja con mis clientes y si alguna vez la tengo le digo mira no no encajamos hasta aquí no no encajamos o sea es verdad no todos yo no soy bueno para todos los clientes y no todos los clientes podemos trabajar juntos porque no hay gente que es incompatible contigo y es mejor quedar como amigos oye mira no pasa nada no hemos encajado si alguna vez me necesitas yo encantado te echo una mano pero para una relación duradera pues igual no es pero vamos no suele ser el caso me suelo llevar bien con todo no soy una persona como te decía antes no solo odiar a nadie pues no merece la pena es un esfuerzo inútil un gasto de energía innecesario vale vale pues perfecto Fernando nada aparecerán las notas del programa tu web y donde te pueden encontrar y nada solo me queda darte las gracias por este rato que has compartido por tu experiencia por todo lo que sabes de Wordpress y todo lo que compartes además así que muchísimas gracias gracias a ti y bueno pues que encantado de haber estado aquí contigo y espero no haber amuermado a tu audiencia no hombre eso seguro que no y nada muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí espero que hayáis disfrutado de la charla y nada como siempre nos vemos en el siguiente episodio un saludo muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inokabi en la plataforma donde lo estés escuchando que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Inokabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico también agradezco mucho si me dejas una valoración positiva porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas recuerda que en Inokabi.com tienes más información contenidos cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en Inokabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.inokabi.com www.inokabi.com www.inokabi.com